El empresario José Dolores Blandino aclara rumores de una supuesta fragmentación entre las coaliciones opositoras y afirma que lo que están haciendo es una reestructuración para conformar la gran coalición. Creo que es bueno darle a nuestro pueblo más información y aclararles cualquier duda. Ambas instituciones han madurado, han crecido, se han fortalecido y tienen un grado y un nivel de, podemos decir, igualdad. Pues donde han habido compartidos en esta lucha que demuestra que las dos organizaciones son líderes por este momento de lo que el pueblo espera. Se da ese alto en el camino y se dice, bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a, a cada quien por su lado, vamos a hacer el ejercicio de separarnos un poco para que el pueblo entienda que somos dos organizaciones fuertes y que cada quien tiene su autonomía y su manera de actuar. Entonces, aparentemente creó una duda o esto, pero no, más bien es un fortalecimiento para estas dos instituciones y nosotros esperamos que salgamos adelante. Pues ahí se mencionó que hay una visita, una encerrona en El Salvador, donde esperamos que haya unidad y que ya avancemos en otra etapa para ya tomar en cuenta los partidos políticos y avanzar en esto que todo el pueblo tiene que estar unido. También mostró su preocupación por la inseguridad que se respira en el país y que podría traer malas noticias para los empresarios y, por ende, más afectación en la economía del país. A mí me preocupa la escala de violencia que se está dando. Hay mucha gente armada, hay mucha gente armada y que ya el Estado no tiene reales para pagarle. Pues esto yo le llamo sicario porque son gente armada, pagada, asalariada, ¿verdad? Y entonces el Estado no tiene para pagarle y van al desempleo. Me preocupa porque hubo una acción increíblemente organizada por una mafia. Eso es una mafia organizada, pues, donde asaltaron un container llevando un cabezal, quitándole el container y poniéndoselo al nuevo cabezal y saliendo sin rumbo y hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera la mínima respuesta de las autoridades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.